Viene Messi, Caicedo cerca, empieza a trazar esa diagonal, mete en profundo el pase, lo logrará parar, sí señor, qué servicio, pasó Neymar, ¡Gol! ¡Gol del Barcelona, Neymar para marcar su gol número 19! 19, qué jugada, primero la pelota profunda de Messi, después Jordi Alba que tenía una gran dificultad para llegar, pero llegó, después Suárez que abrió las piernas para que llegara Neymar desde atrás, la cooperativa del gol, se juntaron todos, qué cadena, para marcar un golazo al minuto 18, Barcelona empieza a mirar a todo desde arriba. Qué simple que le hacen, ¿no? Empezó con Busquetti y Messi en la mitad de la cancha, vamos a observar las jugadas del comienzo, ahí las tiene, pase de Messi, el toque de Jordi, las piernas abiertas del uruguayo Luis Suárez, y ahí está, la combinación perfecta. Todo de primera, en el primer toque, y Neymar que llega para definir, ingresando por el medio cuando Suárez se había recostado a la izquierda, movimientos, sincronizados. Suárez, que ahora parece como win derecho, desde allí mide la posibilidad de un centro, no la vio clara, asegura con Iniesta, dos tiempos, se la regresa Suárez, Suárez tiró el centro, Messi para, Messi, ¡GOL! 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 ¡DEL BARCELONA! Messi con su gol número 36 en Liga, que toque, le inició Suárez que no quiso meter un centro, prefirió la elaboración, la combinaron y finalmente Messi la manda a lo profundo a guardar señoras y señores. ¿Qué que sacó? Otro golazo, otro golazo, juega a discreción, a voluntad, este Barcelona, la cara de resignación de Casillas, ¿no? Observa la jugada, ahí está Suárez ya en una instancia donde llega, piensa, elabora, va al pase, pica Suárez cuando la última línea del español estaba jugando a una chique, a una chique erróneo, porque los jugadores del Barça venían ingresando de atrás, sobre todo Messi, y después, ahí observamos, en el primer toque, el propio Suárez que sirve la asistencia, Neymar que va para el otro lado y Messi es el que convierte. Otra linda jugada, muy bien elaborada, fíjate, queda solo el arquero.